Queridos compañeros, hay problemas que el país no ha podido comprender en toda su magnitud. Uno de ellos es el del hacinamiento carcelario del que venimos hablando hace años, años. Porque Juan Manuel Santos con su banda, con su banda criminal, saqueó este país. Y una de las cosas que no atendió fue el problema carcelario. No construyó una cárcel en ocho años. Mientras crecía y crecía y crecía la población carcelaria. Resultado, un hacinamiento feroz. Un contagiado, un contagiado acaba con una cárcel. En la de Villavicencio ya tenemos 15 contagiados comprobados. No, pero en Villavicencio ya está haciendo carrera el virus, claro. Muy bien. Y en las otras cárceles, ¿qué está pasando? ¿Quién nos dice que no hay coronavirus en las otras cárceles? ¿Quién nos lo dice? Y basta un contagiado, uno, para que la cárcel se vuelva toda un infierno. Y nadie está tocando. ¿Pero, doctor Fernando? ¿Sí? ¿Están haciendo pruebas en las cárceles? Para saber cuántas han hecho. Si no se están haciendo en el país en general. Santiago, ninguna. Ninguna, ninguna. La respuesta es sencilla. No están haciendo ninguna prueba en ninguna cárcel. Se ha comprobado, porque han salido moribundos, 15 detenidos de la cárcel de Villavicencio. ¿Salido para dónde? Pues no sé para dónde vayan a salir y cómo lo van a tratar. A donde los puedan tratar en Villavicencio. Pero cuántos son... Demar tenía el cálculo cuántas miles de personas asesinadas hay en las cárceles de Colombia. Las cárceles, ¿qué capacidad tienen? ¿Y cuánta es la población carcelaria hoy? Pues mire, doctor Fernando, la capacidad carcelaria en Colombia es de 80.000 cupos. Y hoy hay 124.105 personas privadas de la libertad en establecimiento penitenciario. O sea que tenemos una sobrepoblación carcelaria que ronda los 44.105 personas detenidas. 44.000. Y están hablando de una escarcelación de 5, de 8 o de 10.000 personas. Que vaya a haber... ¿Cuánto tiempo se demoran esos 10.000 en salir? ¿Cuántas providencias judiciales hay que dictar? Y muy bien, y salen los 10.000. ¿Y qué pasa? Que seguimos con un hacinamiento de 30.000. ¿O no? Sí, claro. No lo va a solucionar nada. No lo va a solucionar. Muy bien. Y que además después tienen que volverlos a traer de mar, porque el decreto dice que es por seis meses, ¿no? Pero, oiga. Y luego entonces van por usted. Sí. Pero yo no entiendo esto. Miren, aquí le han pedido al hombre que se... Yo sigo sin entender. El fiscal general de la Nación es el hombre encargado de la política criminal, de hablar, de aportar ideas sobre cuáles son delitos de mayor o menor impacto y las medidas que debe haber alrededor de esos delitos. Pero nunca hemos visto a un fiscal hablar de efectivamente política carcelaria por una sencilla razón que usted conoce muy bien, doctor Fernando. Y es que no le corresponde al fiscal hablar de política carcelaria. Para eso está el INPEC, para eso está el Ministerio de Justicia. ¿Usted ha oído a la señora Margarita Cabello hablando de este problema? Pues, ¿cuántos ministros pasaron por los ministerios de Santos y salieron con un chorro de babas? Aquí no hay política criminal ninguna. No hay política carcelaria ninguna. Desde la época del general Cifuentes, aquí no se hace una cosa seria en las cárceles de Colombia. El general Cifuentes, ¿recuerdan ustedes que lo aplaudían cuando llegaba a las cárceles? Único caso, me parece que en la historia de la humanidad... Porque les daba comida decente, como corresponde. Y tratamiento decente y había una política carcelaria. Al general Cifuentes, el país le tiene esa deuda, esa deuda inmensa. Se fue el general Cifuentes, vino lo que vino, el desastre, los ocho años de Santos. ¿Recuerdan la ministra de Justicia que dijo que habría cárceles suficientes para todo el mundo? ¿Se acuerdan? Claro. ¿Susanita? No, 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 no. No, mucho antes de Susanita, ministra de Santos. Ministra de Santos. Que venía de la corte, venía de la corte y entonces dijo pues cuatro burradas y no pasó nada y no construyó un calabozo y se fue y nadie le preguntó cuándo se fue. Bueno, ¿y dónde quedó? Pues la promesa suya de tener cárceles suficientes. Y ahí tenemos el problema de las cárceles que es un problema endemoniado. Esa gente de las cárceles con coronavirus tiene que salir para alguna parte. ¿Cuál es esa alguna parte? ¿Cómo se van a aislar? ¿Cómo los van a mantener aislados? ¿Usted se imagina eso? No, dificilísimo, dificilísimo. Y la ministra de Justicia pues no dice ni una palabrita ni de este tema ni de otro que también es de igual importancia y es la preparación de la rama judicial, las medidas que se estén tomando para la avalancha de procesos judiciales que se vienen encima tras todos los incumplimientos contractuales que se han derivado de esta pandemia. Hablamos de demandas laborales que se vienen, de procesos ejecutivos, lo que usted quiera. ¿Y qué sistema judicial va a poder atender esto? ¿Usted por qué complica las cosas, Sergio? Déjelas así de este tamaño que ya es suficiente. ¿Usted se refería a la ministra Rudestela Correa, quien en varias ocasiones nos habló en la Hora de la Verdad, una mujer cercana al Partido Liberal, y en la Hora de la Verdad habló de la construcción de cárceles. Recuerde que se hizo una investigación amplia en la Hora de la Verdad sobre las 11 cárceles del país que se habían tratado de entregar en regular estado, por allá a los principios del gobierno de Santos y que nunca más se supo de ellas. Bueno, y es que no se construyó un calabozo. Santos no tuvo política, pues como no tuvo política de nada, lo que estaba era dedicado a sobrevivir y a gastarse el presupuesto nacional y la plata de Ecopetrol. Ecopetrol, pues que va a tener un año bien amargo, ¿no? Bueno, ya se dijo que está disminuyendo sus inversiones, inclusive en el exterior. Pero ¿y cómo? Pero ¿y cómo las mantiene? Es que la crisis es una crisis pavorosa y Colombia vive literalmente del petróleo. 60% de las exportaciones del país dependen del petróleo. ¿Cuánto es el aporte fiscal del recaudo de las empresas petroleras? Pero es que no solamente es eso. ¿Cuántas son las utilidades de Ecopetrol que reparte? ¿Cuánto va a repartir este año? ¿Al Estado como 8 billones de pesos? Este año. Del ejercicio del año pasado. Claro. Y el Estado tratando de echarle mano a lo que le den, pues, de donde haya, va a tomar, sobre todo para atender esta crisis. Y hay reservas internacionales que se pregunta uno, bueno, ¿y por qué no estamos ya usando las reservas? Es decir, el país ahorra, ahorra, y uno ahorra para las emergencias también. Bueno, aquí hay una emergencia que se puede atender con esto. ¿Y entonces qué es lo que está proponiendo el fiscal Barbosa, que no tiene ni idea de derecho penal, ni idea de criminalística? ¿Qué es lo que está proponiendo? Pues, primero, el fiscal dice que él no está de acuerdo con excarcelación masiva, pero propone algo que se llama una política de excarcelación minimalista. ¿Qué significaría que…? No, ya con esa palabra, ya con esa palabra quedó consagrado. Deje ahí. Ya, ya. Yo por eso les preguntaba del consejo de reacción, para ustedes, ¿qué significa minimalista? Por eso les preguntaba esta mañana. La nanometría, la medida de las cosas pequeñas y diminutas. Entonces, lo que pide es una excarcelación chiquitica. Chiquitica y con personas que tengan graves problemas de afectación en su salud, personas que requieren de tratamiento especial, en condición vulnerable, específica y especial. Vaya uno a entender a qué horas y cuántos médicos o cuántas juntas médicas se requieren para poder establecer muchas de esas situaciones e impedir que muchos vivazos terminen colados ahí en esa lista de los minimalistas. Bueno, saque de la cárcel… No, pues se van a quitar el tapabocas de mar para poder salir. A los mayores de 70 años. Sí, sí. Sáquenlos de la cárcel. ¿Y eso cuántos son? Y eso, el problema sigue vigente. Oiga, usted preguntaba por un dato y no se lo quedemos debiendo a la gente. ¿Cuánto distribuye Ecopetrol entonces? 7.4 billones de pesos en la medida en que la Asamblea lo apruebe. Le corresponde al país… No, ya lo aprobó, ya lo aprobó. Ya lo aprobó. Sí, sí, sí. Le corresponde al país, a la nación colombiana, 6.5 billones. Y a los accionistas minoritarios, 850 mil millones de pesos. Muy bien. Eso se va a repartir este año de la plata que Ecopetrol se ganó el año pasado. ¿Y este año cómo le va a ir a Ecopetrol? No, ¿y saben para qué alcanzaría esa plata? ¿Justo esa cifra? Para cubrir la nómina de las MIPIMES que se debe pagar hoy. La quincena, no, no, ni siquiera el mes. No, déjelo, pues, un mes. Pero usted me quiere complicar la vida indefinidamente. Bueno, un mes, un mes, un mes. Digamos que se rinde y se hace rendir. Un mes, un mes de nómina de las MIPIMES es lo que va a repartir Ecopetrol al Estado colombiano. Toda la plata de Ecopetrol. Y entonces queda el tema de las regalías, que ya nos dijo Francisco José Lloreda, que iban a reducirse a la mitad. Y esa es la plata de los departamentos y de los municipios. Que se van a quedar sin esa platica ya o ya no la están recibiendo. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Hoy el precio del Brent es de 28 dólares. Menos 5 de castigo para el petróleo colombiano que es más pesado, son 23 dólares. 23 dólares y solamente llevarlo a puerto vale 15 dólares. Le quedan 8 dólares a la industria petrolera. Pero esto no es viable. Esto no es viable. ¿Saben en qué estoy pensando en este instante respecto del tema de regalías? Además, en muchos de esos departamentos petroleros del país, sobre todo en la franja de la Orinoquía, recuerde usted, hay unos grupos de activistas o de activismo en contra del petróleo y todo el tiempo critican y salen a marchas y sacan corriendo a las petroleras. ¿Qué va a ser de ellos y qué van a pensar cuando las regalías no sean? No, pero además ahora tendrán que salir a protestar porque si haya exploración y movimiento minero energético en el departamento, porque ahora sí sienten la escasez del petróleo. Vaya usted a Cajamarca, Tolima de Mar, después de esa famosa consulta y la gente ahora, mucha, ya no tiene que comer porque la Anglo Golda Shanti en su momento hacía unas inversiones importantísimas. Es que es muy fácil decir que se vayan, que se vayan y que todos entonces quedemos muertos de hambre. Bueno, entonces ya tenemos pues la noticia de que en la cárcel es imposible atender a los contagiados que se compliquen. Estos pacientes se están atendiendo en hospitales. Hágame el favor el problemita del hospital. No solamente le llega el contagiado, que ya es un problema suficiente, sino que le tienen que llegar los guardias del INPEC para que no se vuele. Para que no se vuele cuando... Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, esa pues es noticia muy reciente que tenemos en este momento. El problema, pues que el problema es obvio. Les tengo el trino de Donald Trump ayer. Yo no sé, se los voy a leer a ustedes y saquen las conclusiones de esto. A mí me pareció emocionante a propósito de cosas. Recuerden ustedes que Estados Unidos participa en la famosa y muy grande Operación Orión en la que hay 25 países trabajando en contra del narcotráfico ahí al ladito de Venezuela por si datos hicieran falta. Dijo o escribió más bien el presidente Donald Trump lo siguiente. Mi administración está comprometida a proteger a la patria del flagelo de los narcoterroristas y traficantes que buscan desestabilizar a los Estados Unidos y nuestro hemisferio. Nuestros despliegues militares en el Caribe y en el Pacífico Oriental perdurarán hasta que se neutralicen estas amenazas. Bueno, Maduro, tienen por qué nace esa cara al... Claro. Sí, eso creo yo. Eso va para allá. Bueno, y hay protestas en Bogotá, le quiero contar. Protestas en Bogotá porque no les han llegado las ayudas que les prometió Claudia Nayib. Y hay protestas muy serias y testimonios de que no están llegando las ayudas, de que la alcaldesa no ha cumplido. Pues no tiene con qué cumplir. Y eso es para los que no están empleados, ¿no? Eso es para la pobreza extrema. Para los empleados, dígame. Muy bien. A punta de cacerolazos están protestando muchos de los vecinos, ¿no, doctor Fernando? Ayer por la noche hubo cacerolazos en varias partes de Bogotá, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, etcétera. Y en algunos casos se tornaron violentas, ¿no? Cuando la policía trató de calmar los ánimos hubo fuertes agresiones. Y ese es el problema de hacer una sobreoferta de cosas que usted después no puede cumplir. Porque si es que cuando un mandatario local dice que habrá ayudas para los sectores A, B y C y resulta que las ayudas no llegan, la gente se siente traicionada y por supuesto esto incentiva las protestas. Ese es el gran problema de cuando usted empieza a prometer cosas que no tiene, asumiendo que usted puede simplemente girar recursos de una cuenta y resulta que la cuenta no existe y los recursos no están, doctor Fernando. Claro, y además el tema logístico, ¿no? Porque en momentos como este, pues la odiosa estratificación colombiana sí que serviría para poder distribuir esas ayudas. Está claramente identificado los estratos de cada vivienda en el país y así como a la gente le pueden recoger la basura todos los días o todas las semanas en la casa, pues también podrían, a través de la estratificación, repartir las ayudas por lo menos a los estratos que más las necesitan. Bueno, queridos amigos, y entonces ayer se reunió la Junta Directiva del Banco de la República y otra vez la montaña parió un ratón. Bajó los encajes, importante, importante, y eso lo estaban pidiendo, más liquidez en la economía, para la economía que puede funcionar. Pero se pregunta a la gente, alguien dijo, pues un ciudadano del común, cuando le hablaban del encaje y no entiendo una palabra, qué diablos es el encaje bancario, ni para qué sirve, ni eso cómo funciona. Me dice, ¿me quieren explicar en cristiano? Pues en cristiano le explicamos que eso no significa nada para la empresa normal, no significa nada, nada distinto de que los bancos están en mejores condiciones de liquidez para atentar los créditos, pero por Dios, los créditos normales, los créditos que tienen presentación, los créditos de las empresas que están funcionando, de las empresas que pueden pagar, pero para una empresa cerrada, ¿qué significa que baje en el encaje bancario? Nada. Que habrá recursos para unos créditos a los que no podrá acceder. ¿Eso significa, doctor Fernando? Pues unos créditos, sí, unos créditos, imagínense. Le llegan al banco con ese estudio, pues el banco va a decir, no, fuera de aquí. Ah, esto es una cosa muy seria. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con Clara María González de Mar? Pues doctor Fernando, nos cuentan, en los pasillos virtuales, porque ya no podemos caminar los pasillos en la vida real. Oiga, además, el pasillo resiste hasta el coronavirus, ¿no? Eso sí que... Sí, sí, eso sí, eso es una maravilla. Ahora el pasillo es más avanzado, ya no hay que pararse en una esquina a hablar, ahora todos a través de WhatsApp, y a través del pasillo virtual nos comentan que la doctora Clara María González está realmente muy agotada del ejercicio que ha hecho en la defensa de la presidencia. Recuerde que ella es la asesora jurídica de presidencia, ya está cansada, se quiere retirar, pero han hecho diálogo al respecto y han acordado que una vez se supere esta crisis sanitaria en Colombia, ella hará oficial su retiro de la presidencia del lado del presidente Iván Duque. Muy bien, entonces ya se fue el doctor Moreno, ¿se acuerda? Que era personaje muy importante. Claro, claro. Se va esta señora, no va a quedar sino el rejoneador. Ese es el que no se va. Sí, y el hermano del presidente. Y deja, sí. Es el otro que está también hablándole al oído al presidente constantemente. El hermano del presidente. No, no, no compliquemos al presidente, por Dios. Presidente, no se complique, no se eche a cuestas más impedimenta. La gente lo está aplaudiendo, la gente empieza a tener confianza en usted. Ha tenido unas actuaciones valerosas y oportunas. Le queda mucho camino por recorrer. Para eso necesita prestigio, necesita respaldo. No se eche encima impedimentas. Y deje así. Y deje así. Oiga, ¿sabes una cosa? Ah, señor, señor, señor. No, que hay científicos, científicos de los Estados Unidos que tienen malas noticias para la Casa Blanca. Pruebas de anticuerpos contra el coronavirus han dado muy mal en los Estados Unidos. Noticia de última hora. ¿Y sí, Ademar? Bueno, pues, no, hablarles un poco del malestar que hay en las altas cortes por parte de algunos magistrados y sus auxiliares de la famosa idea que tienen en el gobierno de poder quitarles un poquito del sueldo, el 10 o el 15 por ciento, de acuerdo a su capacidad mensual, ¿no? De su ganancia. Si usted gana entre 10 y 15 millones, le quitan el 15 por ciento. Si gana más de 15 millones, le quitan el 15 por ciento. Pero, ¿pero cómo es eso? ¿Se lo quitan por derecha o usted lo está donando? No, 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 ese es el problema, sí, señor. Aumenta la retención. Ese es el problema, sí, señor Santiago, eso es. Y ellos han dicho, venga, ¿desde cuándo es posible que alguien tome una determinación de esa naturaleza de manera unilateral? A nosotros no nos preguntaron, no nos consultaron, ni siquiera nos dijeron, oiga, tenemos esta idea como para que la podamos conversar. Sino que de un momento a otro, la noticia, notificados por medios de comunicación, pues no nos parece y no estamos de acuerdo y vamos a hacer lo posible porque esto no avance. Entonces, ahí ya tienen un gran problemita y eso no será posible. ¿Con la justicia? Por lo menos no. Eso afecta a todos los magistrados de los tribunales, ¿cierto? A todos. Pero además, en aras de la igualdad, si no se lo aplicaron a ellos, ¿por qué a los demás sí? Claro, de ahí para abajo tampoco deberían. Bueno, pero además, eso cómo es, jurídicamente eso cómo es, yo ni me quiero proponer el tema porque pa' qué, hombre. No, y es muy difícil porque la gente hace planeación financiera, usted dice, mire, yo gano tanto, entonces ahorro tanto, gasto tanto, me endeudo en tanto, puedo pagar tanto, y de repente de un plumazo. Le quitan el 15%. La pregunta es, ¿qué facultad tiene el gobierno para imponer ese impuesto? ¿Eso es un impuesto o no es un impuesto? A ver, entonces, ¿qué es? No, 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 pero doctor López dijo que no iba a complicar las cosas. Ah, bueno. De acuerdo, Sergio. Entonces, ¿para qué me tientas, Sergio? ¿Para qué me tientas? No, 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 no. Les quiero contar que hubo temblor en el país como si alguna cosa faltara. Y entonces, una empresa muy importante de comunicaciones dice, mándenos videos, mándenos videos. Y le contesta una oyente de Valledupar, le dice, esto tembló muy duro, yo que me iba a poner a filmar nada. En semejante terror, entonces, lo que nos faltaba, pues, temblor de tierra en el norte del país. Parece que fue muy duro y parece que se sintió en muchos lugares de la República. Eso por no hablar del meteorito que viene en camino, ¿no? Veintinueve de abril. Pero, pues, no compliquemos más las cosas tampoco. Ah, pero usted sigue, Sergio. Entonces, temblor, meteorito, coronavirus, presos libres. Viene, viene, meteorito. Viene, viene, meteorito. No, porque ahora ya dijeron que van a hacer las paces con todos, ¿no, doctor Fernando? Los pelusos, mejor dicho, gracias al COVID todos van a terminar amnistiados y todos como con un juego de niños haciendo la paz. Esto se va a poner muy difícil, doctor Fernando. Están aprovechando algunos sectores para promover iniciativas de paz, de paz, que en últimas, de mar, lo hemos hablado siempre, es impunidad para todos en últimas. Y es lo que hay. Paz, paz en cursiva. Bueno, y le quiero contar, pues, que fue de 5.7 en la escala de Richter. Uy, fuerte. Dice que el epicentro está por Montpós, con una profundidad de 65 kilómetros. Entonces, lo que nos faltaba, pues, que ahora temblara la tierra. Vea que nos preguntan sobre, si conocemos, doctor Fernando, de algunos de los que pudieran ser cobijados entre esos 4.000 excarcelados. 4.000, ¿qué es la cifra? Ah, 4.000. Sí. Pero 4.000, pero ¿y para qué se ponen en ese problema de 4.000? Yo no sé si es que 4.000 sean estos. No sé si es que ya hicieron la cuenta y 4.000 sean estas personas que hayan cumplido 60 años de edad, que sean madre gestante o con hijo menor de 3 años, que sea persona en situación de internamiento carcelario, porque padezca cáncer, VIH, insistencia crónica. La que tenga 60 años difícilmente tiene un hijo de 3, ¿no? No, 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 personas, personas. ¿Cantidad de hijos? Sí, cantidad de hijos. Pero pues una mujer... Personas que hayan cumplido los 60 años de edad, estoy hablando de... Por eso, personas, hombre o mujer, por eso. Pero una mujer de 60 años no tiene un hijo de 3. Ah, no, 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 es que esto no, esto es una categoría, es una categoría, sí. Si usted es madre gestante o con hijo menor de 3 años de edad, en establecimiento carcelario, tiene derecho a salir en esa camada de 4.000. Si tiene problemas de VIH, insuficiencia renal crónica, de cáncer, diabetes, insulodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación y hay una lista larga de enfermedades, tiene derecho a eso. Personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada, de conformidad con la historia clínica, también tendrán oportunidad de estar dentro de esos 4.000. Ah, y las personas condenadas con peras privativas de la libertad de hasta 5 años de prisión, también pueden entrar dentro de esos 4.000. Quien haya cumplido la pena en un 40%, también tiene derecho a estar dentro de los 4.000. Hay algunos detalles de ese decreto. Muy bien, entonces aquí le estoy contando que a nivel internacional las cosas están complicadas, en Francia también están enredados con los detenidos, y aquí en Colombia replicamos lo que dijo Pablo Iglesias, el hombre fuerte de España, el comunista. Dice, tengo mucha suerte de que tengo jardín en mi casa. Ay Dios. Pensar que Pablo Iglesias cuando empezaba su carrera política en esa campaña al Parlamento Europeo hace ya unos años, decía que la casta en España vive en casas grandes con jardín, mientras el pueblo vive en pequeños pisos donde difícilmente se pueden mover. Pero pues ahí lo tiene, doctor Fernández. Bueno, la política es dinámica. Bueno, y nos vamos a hablar de un tema fundamental para el país. En este momento la cosecha cafetera es una esperanza. Que no se le olvide que los municipios cafeteros de Colombia son cerca de 600 y que el ingreso cafetero es un ingreso que se distribuye inmediatamente. Primero porque el café es de minifundio y segundo porque en una comunidad de un pueblo cafetero el ingreso cafetero y riga y radia se reparte por todo el pueblo. En un minuto estaremos con Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Y les hablamos a todos al oído.